Por ejemplo vamos a imaginar que quiero aplicar varios filtros igual que en el ejercicio que os he mostrado al principio. Voy a quitar el criterio del fijo o no y en la columna de la ciudad voy a añadir aquí abajo Pamplona, así. De esta manera estoy creando dos filtros, en el primero se debe cumplir que sean de Barcelona y que cobren menos de 3.000€ y en el segundo se debe cumplir que sean de Pamplona. Vamos a aplicarlo, selecciono, avanzadas, de nuevo tenemos que cambiar el rango de criterio porque ahora hay que coger la fila en la que he puesto Pamplona. Seleccionamos, de verdad que no os preocupéis porque estemos todo el rato repitiendo estos pasos porque luego todo esto va a quedar mucho mejor. Acepto, ojo, porque esto también es algo a tener en cuenta, no nos han envuelto los de Pamplona, porque yo aquí he escrito mal Pamplona. Que un filtro no devuelva los resultados que esperamos no tiene que ser porque esté mal creado, también puede ser porque con los criterios que hemos puesto aquí no haya resultados que mostrar. Voy a cambiar Pamplona para escribirlo bien, así y aplico de nuevo el filtro, ahora sí que ya no hace falta cambiar la zona de criterios, acepto y ya está. Tengo los de Barcelona que cobran menos de 3.000€ que sería este primer filtro y tengo todos los de Pamplona porque el criterio de los 3.000€ no le afecta al estar en diferentes filtros. De Pamplona ya veis que hay gente que cobra 3.000€ o más. He conseguido como resultado las filas de datos de los dos filtros independientes. Si habría querido que de Pamplona solo me mostrara también los de menos de 3.000€ tendría que hacer esto. Tendría que poner aquí también el menor de 3.000€. Veis, se aplicó ahora el filtro, ya no estoy viendo los de Pamplona que cobraran 3.000€ o más. Por lo tanto, lo que os he dicho hace un momento, las condiciones que se establecen en la misma fila están unidas por IS y se deben cumplir todas. Y cada fila de criterios son filtros independientes que nada tienen que ver entre sí. Ya vamos avanzando poco a poco. Todavía tenemos esto poco automatizado pero ya os he mostrado por ejemplo algo que no se podría hacer con filtros normales. No podríamos aplicar dos filtros a la vez como hemos hecho aquí. Esto sí lo podríamos aplicar con filtros normales. Esto no. Bueno, vamos con una última prueba en cuanto a tipos de criterios que podemos crear. Quedarán más cosas por contar en ese sentido pero lo dejo para la siguiente sesión. Con los campos de tipo numérico hay un tipo de condición muy habitual que con lo que os he contado hasta ahora no la podríamos hacer. Se trata del entre. Por ejemplo, si quisiera mostrar los trabajadores que cobran entre 1.000 y 3.000€, solo con lo que tengo aquí no lo podría hacer. Debería hacer esto. Voy a copiar otra vez el salario mensual. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a pegar. Quito lo de fijo que de momento no lo voy a utilizar para nada. ¿Y qué he conseguido con esto? ¿Qué he conseguido con tener dos veces el salario mensual? Bueno, pues ahora sí que podría plantear el criterio entre. Para crear una condición entre, el campo debe estar dos veces en la zona de criterios. Y usaremos uno para establecer el límite inferior y otro para establecer el superior. Haríamos esto. Aquí le estoy diciendo que el salario mensual debe ser mayor o igual a 1.000 y que también el salario mensual debe ser menor o igual a 3.000. Así creamos una condición entre. Se deben cumplir los dos criterios y así estamos simulando un entre. Si aplico el filtro otra vez veremos que funciona perfectamente. Así ahora tengo de Barcelona solo los que cobran entre 1.000 y 3.000€ estos dos. Antes mostrábamos alguno más de Barcelona. Y evidentemente volvemos a tener otra vez todos los de Pamplona porque en esa fila no hay nada más. Bueno, seguimos con más detalles. Detalle muy importante. Si creáis varias filas de criterios debéis tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aquí si quito esto, si quito Pamplona, en esta segunda fila de criterios ya no habría nada. Se quedaría vacío. Si repito el filtro sin modificar el rango de criterios estaría cogiendo otra vez todo esto. Incluida esta fila que se ha quedado aquí vacía. Acepto. Y si os fijáis me muestra como resultado todos los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el filtro, en la zona de criterios, he indicado que aplique un primer filtro que me muestre los de Barcelona que cobran entre 1.000 y 3.000€. Y después aplica otro filtro que no tiene criterios. Por lo tanto, muestra todo. Al no encontrarse con condiciones en estas celdas dice, oye, da igual lo que cumpla, muestro todo. Este es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta cuando se usa una zona de criterios con varias filas. Lo podríamos solucionar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, si coloco aquí un simple espacio y repito el filtro, ya estaría solucionado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora está aplicando un filtro que me muestra Barcelona entre 1.000 y 3.000€ y está aplicando otro filtro que busca ciudades que sean igual a un espacio. Y evidentemente no hay ciudades que se llamen así. Por lo tanto, tener mucho cuidado con esto. El crear zonas de criterios que abarquen varias filas y que se queden filas enteras sin criterios. Porque eso provocará que se muestren todos los resultados. De todas maneras, esta solución que he creado yo aquí no es la mejor que se puede utilizar. En los siguientes vídeos os voy a mostrar una manera mucho más elegante de solucionar esto. Que además os mostrará que es mucho más interesante trabajar con dos zonas de criterio, la real y otra simulada. Pero ya llegaremos, no os preocupéis. Es que estos filtros avanzados tienen muchos detalles y algunos de ellos, si no caes, te pueden volver roto. Bueno, seguimos. Antes de pasar a realizar una pequeña automatización de los filtros que estamos aplicando aquí. Os voy a mostrar un error que se suele cometer muchas veces al trabajar con filtros avanzados y que ya os he comentado al principio de la sesión. Fijaros, añado aquí al final un simple espacio después del nombre del campo, después de ciudad. Confirmo y aplico de nuevo el filtro. Y sorpresa, no hay resultados. Y sabemos perfectamente que debería devolverlos. No hemos cambiado nada en los criterios y hace un momento teníamos dos filas de resultados. Bueno, pues el problema es lo que os he comentado antes. Los nombres de los campos de la zona de criterios no coinciden con los nombres de las columnas de los datos. No son iguales. He añadido aquí un espacio que hace que esto y esto no coinciden. Y provoca que el filtro funcione mal. Por eso al principio os he dicho que para crear la zona de criterios era mucho mejor copiar y pegar. Que así nos aseguramos que son iguales. Esto ya os lo había comentado hace un momento, pero he preferido explicaros ahora, después de que ya hemos aplicado varios filtros, qué es lo que pasaría si cometéis ese error. Si alguna vez el filtro no os devuelve resultados y estáis completamente seguros que sí que debería devolverlos, aseguraros que los nombres que tenéis en la zona de criterios coinciden con los de la zona de datos. Bueno, corrijo esto, aplico de nuevo el filtro y ya ok. Ya veis que el mínimo detalle es importante. Los filtros avanzados a veces son muy puñeteros. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar de momento de los filtros avanzados. Ahora os voy a mostrar algo que seguramente evitará que os sigáis atormentando con lo siguiente. Seguro que más de uno desde el inicio de la sesión lleva pensando. Pues esto me parece un rollo. ¿De qué me sirve esto si cada vez que cambio una condición aquí, tengo que repetir otra vez los pasos de aplicar el filtro? Seleccionar una celda, avanzadas, tal, tal… Pues vaya rollo, pues sí. Pero por suerte en Excel todo tiene solución. Y la solución es utilizar todo lo que nos ofrece Excel, pero en conjunto. ¿Y qué herramienta de Excel puede solucionar esto? Bueno, pues nuestras queridas macros. Las macros, como ya os he comentado en las sesiones que les he dedicado, permiten automatizar tareas repetitivas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues eso mismo, repetimos todo el rato los pasos que hay que dar para aplicar el filtro. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a meter esos pasos en una macro y después crearemos un botón que al ser pulsado ejecutará esa macro para que todos esos pasos se realicen rápidamente. Hay otras maneras de lograr automatizar esto mucho más. Pero vamos poco a poco. En esta sesión nos vamos a conformar sólo con eso. Para empezar vamos a grabar la macro. Para trabajar con todo lo relacionado con macros, es mucho más cómodo que mostremos la ficha programador en la cinta de opciones. Yo ya la tengo aquí. Para los que no la tengáis, porque esta ficha no está visible por defecto en Excel, la podemos mostrar haciendo clic sobre la cinta de opciones en cualquiera de sus fichas con el botón secundario y accedemos a personalizar la cinta de opciones. Para mostrarla, deberéis activar su casilla de verificación aquí. Yo como ya la tengo visible, está activada. La activáis, aceptáis y accedéis ahí. En esta ficha podemos ver un primer grupo dedicado a las macros. Aquí, el grupo código. En su interior tenemos un botón llamado grabar macro. Lo pulsamos. Antes de grabar una macro, debemos indicar algunas opciones. Para empezar, el nombre de la macro. En nuestro caso, le vamos a llamar filtrar de hit. Hay algunas normas con los nombres. Por ejemplo, no se os ocurra dejar espacios. Pero, si tenéis alguna duda con todo lo que hay que poner aquí, lo que os recomiendo es que veáis las sesiones dedicadas a este tema. Porque aquí no puedo andar repitiendo todo lo que expliqué en esas sesiones. No se acabaría nunca esta sesión. Entonces, colocamos el nombre y del resto de opciones no vamos a tocar nada. Lo dejamos como está. No quiero un atajo de teclado para ejecutar esta macro y la quiero guardar en este documento. Por lo tanto, no toquemos nada. A partir de aquí, desde el momento en el que pulsemos en aceptar, todo lo que hagamos se grabará. Por lo tanto, debéis tener cuidado y seguir mis pasos. Acepto. Y el primer paso que realizábamos para aplicar el filtro era seleccionar una celda de los datos. Por lo tanto, lo hacemos. Yo sigo seleccionando una celda de los rótulos de columna. Esta por ejemplo. El siguiente paso era, en la ficha datos, pulsar en avanzadas. Y a continuación, habría que ir seleccionando las opciones que queremos para nuestro filtro. Como ya lo hemos aplicado antes, tal y como lo tenemos, las opciones están bien. Pero de todas maneras, siempre deberíais revisar esto para aseguraros que no se ha cambiado nada o que está todo bien seleccionado. Como en mi caso está todo bien, pulso en aceptar. Y ya está. Esto es todo lo que debíamos hacer para aplicar un filtro. Por lo tanto, ya podemos parar la grabación de la macro. Accedemos a la ficha programador y detenemos la grabación. Bueno, ahora solo nos queda probar si lo que hemos grabado funciona. Voy a cambiar los criterios. Por ejemplo, voy a dejar solo lo de Barcelona. Sí. Y ahora voy a probar la macro antes de crear el botón que la ejecutará. Podemos hacerlo aquí, en el botón Macros. Pulsamos. Y aquí veremos todas las macros disponibles. En nuestro caso solo tenemos una. La seleccionamos y para probarla hay que ejecutarla. Lo hacemos. Y ya está. Ya tenemos aplicado el filtro, ya tenemos solo los de Barcelona. Vamos a probar otra vez. Por ejemplo, ahora que muestre los de Madrid. Ejecuto de nuevo. Y ahí está. Luego funciona perfectamente. Lo que pasa que sigue siendo incómodo tener que entrar aquí y ejecutar la macro. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues vamos a crear aquí ese botón del que os he hablado hace un momento. Vamos a meter un botón que al pulsarlo ejecutará la macro. Para insertar el botón, nos tenemos que fijar en el siguiente botón de la ficha programador. En este, en el botón Insertar. En la zona de controles. Si lo pulsamos, veremos que nos permite insertar botones, cuadros combinados, botones de opción, etc. En este caso necesitamos un botón. Vamos a utilizar este. Fijaros que aquí abajo hay otro. Pero vamos a utilizar este. Vamos a utilizar un control de formulario. Los controles ActiveX son otra cosa. Se utilizan más cuando vamos a programar, cuando vamos a crear de forma manual código Visual Basic. Los controles de formulario son controles mucho más sencillos que, por ejemplo, permiten ejecutar macros cuando se interactúa con ellos. Como necesitamos en este caso, cuando interactuamos con un botón, cuando se pulsa, queremos que se ejecute la macro. No necesitamos nada más. Por lo tanto, con estos controles de formulario nos basta de momento. Para insertar el botón, hacemos clic aquí y a continuación lo dibujamos más o menos donde lo queremos y con el tamaño que lo queremos. Cuando lo hagamos, aparecerá una ventana en la que me pregunta qué macro quiero ejecutar cuando se pulse este botón. Seleccionamos la macro que acabamos de crear y aceptamos. Antes de probarlo, vamos a cambiar el texto que lleva el botón por defecto. Podéis hacerlo con el botón secundario del ratón. Hacéis clic encima de él y modificar texto. También podéis hacer clic sin más encima cuando veáis esta forma de cursor. Borro lo que pone y voy a poner simplemente buscar. Ahora hago clic en cualquier celda para quitar la selección del botón y lo probamos. Cambio los criterios. Por ejemplo le voy a decir que quiero ver los de Madrid que cobran 1000€ o menos y los de Barcelona. Pulso el botón y ya está. En el caso de Madrid no hay resultados. Vamos a poner menor o igual. Y ahí ya lo tenemos. Podemos hacer otra prueba. Quito lo del sueldo. Pulso el botón de nuevo. Y ahí tengo todos los de Madrid y Barcelona. Luego ya veis, la cosa ha cambiado bastante. Y esto es muy poco para lo que se puede lograr utilizando otras herramientas junto con los filtros. Hemos partido de algo muy manual y poco usable y hemos acabado con algo mucho más automático y manejable. Se podría mejorar esto mucho. Por ejemplo podríamos conseguir que la macro se ejecute automáticamente cuando cambiamos los criterios. Es decir que ni siquiera haga falta pulsar este botón cuando cambia algo en estas celdas que filtre automáticamente. Pero eso lo dejamos para las siguientes sesiones. Bueno pues esta es la idea. Pero como os digo esto es una mínima parte de lo que se puede hacer. En estos primeros ejemplos hemos visto como se crean y aplican filtros avanzados. Os he mostrado una de las características exclusivas que tienen. Que es la posibilidad de aplicar varios filtros independientes a la vez. Varias filas de criterios. Para crear criterios hemos visto algunos de los operadores que podemos utilizar. El mayor, menor, mayor o igual, etc. También os he mostrado algunos de los errores que podemos cometer habitualmente con estos filtros. Y por último os he mostrado como junto con las macros este tipo de filtros empiezan a tener más sentido. Y muestran su verdadera potencia. Pero como os digo, esto solo es el principio y en la siguiente sesión veremos muchas más de las posibilidades que esconden estos filtros. Bueno por último ya, antes de acabar vamos a guardar este documento. Ojo porque acabamos de añadir una macro y ya no podemos guardarlo en el documento inicial. El formato normal de los archivos de Excel no permite guardar macros. Por lo tanto cuando pulsemos en guardar, cuidado porque aquí podéis perder las macros si no os fijáis bien. Hay que leer bien el mensaje. Me está diciendo, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Ahora estamos trabajando en un documento que no permite guardar macros. Los archivos que acaban en .xlsx no permiten macros en su interior. Y nos dice, para guardar un archivo con estas características haga clic en no. Ojo, que si le decís que sí, perderéis las macros porque seguiréis guardando el documento pero sin las macros. Es un mensaje un poco puñetero. Entonces le decimos que no. Y ahora lo que debemos decirle es que en el tipo de archivo utilice uno habilitado para macros. Pues este. El nombre del archivo no hace falta que lo cambiéis. Guardamos. Y ya está. Lo único que hay que tener en cuenta ahora es que la próxima vez que abráis el documento, las macros están deshabilitadas. Por seguridad. Tenéis que habilitar y entonces esto volverá a funcionar otra vez bien. El botón funcionará. Si no, no funcionaría. O sea que cuidado. Cambiamos criterios. Probamos el botón. Veréis que funciona perfectamente. Bueno, pues ahora sí. De momento ya nada más. Espero que os haya gustado mucho esta sesión. Y solo me queda pediros que os suscribáis a mi canal para mostrarme vuestro apoyo. Y que en la descripción del vídeo pulséis en me gusta para indicar que os ha gustado esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.